¡Hola a todos! Soy Sticky y estamos aquí con Juanky Boom You turned up to death Y con Ansumar Y vamos a hacer una broma, como oculta, que consiste en Que la gente pase por debajo de este palo rácido y lo vamos a ir corriendo y vamos a ver si quedamos a dinero, pero es vecino, ¿eh? Y esto tiene los ojos tapados, así que no se van a dar cuenta y van a estar impadados Y vamos a ver la reacción a la que viene En la descripción está el canal de él y de él, y ahí estará la segunda parte, ¿vale? De su canal. Nos vemos ¡Daga like! So, sí So, sí So, sí So, sí So, ho So, sí So, sí So, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!